Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí con la cartita nueva de Ultimate Colosseum pero antes de ver la carta vamos a ver el nerfeo que va a aparecer el día 12 y un nerfeo muy 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 importante creo yo así que vamos a ver ese nerfeo, bueno pues aquí estamos con la carta nerfeada a cambio del 12 de diciembre y tenemos a Anies o Agnes en inglés, 3-4, os recuerdo que era 4-5 y le han metido un menos 1-1 hace que ya no la puedas combinar sin evolucionar con el hechizo del hambre, con el Krabi, con este que da más 4 ataques y menos 4 de vida eso le quita bastante poder pero pensad, dice, este nerfeo elimina la carta del mazo no, esta carta va a seguir jugándose en natura clerical, vale, que no pega de 4, que no tiene 5 de vida pero sigue siendo muy buena porque la sigue acelerando mucho y aunque no puedas bajar doble 4-5 y pegarle 8 a la cara es doble 3-4, es una carta que nerfean porque está muy muy pasada y fijaros si está pasada que yo creo que se va a seguir usando tal cual ¿creeis que no van a usar estos mazos de clerical? lo van a seguir utilizando ¿es menos poderoso? ¿va a ser menos poderoso el mazo? claro, evidentemente el mazo va a bajar un poquito pero yo creo que clerical storm va a seguir siendo muy muy buen mazo por lo que queda de expansión estamos hablando de lo que queda de expansión, todavía no vamos a hablar del nuevo meta porque faltan muchas cartas pero lo que queda de expansión a partir del día 12, esto se va a notar y también se va a notar en el mundial que también va a finales de diciembre que la gente pues tendrá que variar un poquito sus listas por lo menos, ¿no? este cambio pues yo creo que sí que va a hacer que varíen sus listas aunque yo creo que clerical se va a seguir utilizando incluso en el mundial, ¿no? bueno, pues después de ver el nerfeo a anias que para mi gusto está bien hecho lo deberían haber hecho antes pero bueno, aparte de eso creo que es un buen nerfeo y seguimos con las cartas reveladas que vamos a ver en shadow bear latinoamérica y españa que estos chicos están hechos unos cracks que no paran de traducir las cartas al japonés así que gracias a ellos pues las podemos ver antes, ¿no? de que siguen las vaya trayendo porque siguen las trae poquito a poquito pero aquí las podemos ver bastante, bastante antes y empezamos con Limaga, campeona del bosque, forestal combatiente legendario por 8 pps, un 5-5 no es gran cosa por 5-5, no, por 8, es caro atajo 1, agrega una guardiana de la jungla a tu mano agrega a tu mazo una Limaga, campeona del bosque de coste 7 si, le baja el coste, eso es muy interesante sin el atajo y luego el bicho por sí mismo tiene materialización y invoca esta carta al comienzo de tu turno si ya has jugado 6 o más guardiana de la jungla durante esta partida y ya tiene asalto es decir, que por atajo 1 nos genera esta guardiana de la jungla los guardianes de la jungla o guardianas de la jungla para que os hagáis una idea es una mecánica muy parecida a lo que había en clerical con los leones ahora vais a ver por qué guardiana de la jungla, forestal con metiente de bronce 2-2 por 2 muy sencillito preludio si has jugado 3 o más guardianes de la jungla durante esta partida obtiene más 1-1 sin incluir esta carta si has jugado 6 o más obtiene poder de guardia si son unos bichos que se van a ir mejorando poco a poco empezarán con más 2-2 por 2 y luego van siendo 3-3 y llega un momento que son 3-3 con guardia siempre van a costar 2 que es lo interesante y además de la legendaria va a haber otras cartas no sabemos cuántas que lo generan por ejemplo la siguiente también lo genera ballestero francotirador forestal combatiente 1-1-1 por 1 siempre ha venido bien en forestal los costes 1 en forestal que hacen algo son muy buenos última voluntad agrega una guardiana de la jungla a tu mano es decir 1-1-1 que la podemos jugar en turno 1 y que cuando muera nos va a dar un 2-2 por 2 que no está mal entonces esta sinergia y jugando guardiana 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 van a ser muy fuertes y va a llegar un momento que también nos van a proteger entonces es bastante interesante no ganan asalto como ganaban los antiguos leones pero es curioso no sé si realmente va a ser muy buena la mecánica pero puede estar curioso y la legendaria no está mal así que esa guardiana de la jungla hay que darle una pequeña oportunidad hablando de cartas con guardia aquí tenemos la fortaleza dominante carta dimensional 4 pp 3-3 y sea tan malillo tiene guardia bueno un bicho con guardia preludio obtiene más 3-3 y resonancia se ha activado más 3-3 estamos hablando un coste 4-6-6 con guardia eso es una carta defensiva pero defensivamente muy buena y también ofensivamente porque es un 6-6 por 4 que os puedo decir un 6-6 por 4 es una carta buena donde se va a usar esto pues no lo sé no sé dimensional en qué se va a convertir si va a seguir con la sinergia de artefactos si va a aparecer otra cosa y ahora vamos a ver la otra cosa que no sé cómo va a desembocar esto de dimensional pero tiene buena pinta combatiente mejorado mira tenemos aquí un coste 3-3 de dimensional es de plata por 3 pp 2-3 al final de tu turno inflige x de daño a todos los combatientes enemigos y elimina este efecto x es igual al número de pp restante imaginaros nuestro turno 6 el rival tiene bicho en la mesa que tienen 3 de vida por ejemplo tú los bajas llega a su turno hace un área de 3 y limpia la mesa si en turno 6 lo bajas por 3 te quedan 3 gasta esos 3 y hace daño está bastante bien como área y es muy versátil porque puede ser un área de 1 un área de 2 un área de 3 un área de 4 dependiendo del turno y está bastante bien lo que pasa es que este tipo de cartas de dimensional es lo que he visto yo la de antes en qué tipo va esto en qué tipo de dimensional se va a jugar es lo que yo tengo la duda qué se va a jugar de dimensional esto va a ir en un mazo de artefactos simplemente para para apoyar no es malo porque el mazo de artefactos recupera muchos pp con cartas y puede llegar a hacer algo o si o aparecerá un nuevo arquetipo de dimensional diferente más orientado al combo con la carta esta legendaria que es un hechizo o alguna cosa rara no lo sé es un poco misterio para mí lo de qué va a pasar con dimensional es interesante ver en qué se puede llegar a convertir tiene buena pinta este tipo de cartas me gustan espero que se puedan jugar porque parece bastante buena y aquí tenemos otra carta con la misma sinergia destructora de barreras dimensional combatiente de plata un pp 0-3 es cierto que no ataca pero 3 de vida por un pp está bastante bien 3 de vida bastante resistencia al final de tu turno si tienes uno más pp restante si te sobra un pp inflige uno de daño en combatiente enemigo al azar y si te sobran 3 o más inflige 2 de daño en combatiente enemigo al azar y uno al líder carga interesante es barata vale tiene mucha vida y no sé es que esta habilidad tiene tiene interés porque se combinan es decir tú puedes dejar esta y el otro y el otro hace una área y esta hace uno es interesante es lo que digo no sé cómo esto cómo montar un mazo con este tipo de cartas tampoco han salido todas es complicado vale lo más sencillo sería pensar bueno voy a pensar un mazo de artefactos lo dejo en las cartas base y ahora meto estas cartas de apoyo pero yo creo que quizás pueda aparecer un arquetipo nuevo de dimensional pero ahora es que no se me ocurre si os ocurra a vosotros algo que sepa jugar dimensional quizás máquinas quizás un mazo así de combo con el hechizo este legendario no lo sé no lo sé una incógnita que tengo ahora el dimensional está en pasión porque las otras las otras clases más o menos pueden saber por dónde tiran pero el dimensional es que no sé por dónde va a tirar la verdad maestro del jiu jitsu gravitatorio dimensional combatiente bronce 3 pp 2-3 al final de tu turno si tienes uno o más pp restante invoca un artefacto analítico además lo invoca no te dice saca del mazo no 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 lo invoca si tienes tres o más invoca un artefacto místico en vez de un artefacto analítico está bastante bien está bastante bien es decir por cuatro ya te saca el artefacto analítico y por seis te saca el artefacto místico no sé es que son cartas que las veo muy muy buenas porque se pueden adecuar a la partida y que te sobren un pp no es complicado que te sobra entrar ya un poquito más difícil pero uno a veces te pasa que juegas lo que estoy pensando es que es un tipo de mazo que no te penaliza el jugar fuera de curva y eso es muy interesante me gustan las cartas me parecen que son decentes pero es que no sé cómo montar un mazo alrededor de allá máquinas no es que me vuelvo a ser la misma pregunta en qué porque tampoco una máquina si fuesen máquinas era un mismo sería interesante pero qué tipo de mazo natura natura que no se ha jugado nada no lo sé bueno decídmelo en los comentarios a estas cartas de dimensional dónde las jugaríais en un mazo de artefactos en un mazo de máquinas en un mazo totalmente nuevo con cartas de este estilo simplemente no lo sé pero me gustan me gustan el estilo de las cartas y tienen muy buena pinta saqueo deslumbrante imperial un PP un hechizo un PP elección daga dorada caliz dorado zapato dorado collar dorado ya sabéis los tesoros la daga hace un punto de daño el caliz dorado te cura dos zapato dorado da embestida y collar dorado más uno más uno agrega una copia de la carta elegida a tu mano esto interesante no es que sea muy poderosa pero es muy versátil aumento 6 agrega una copia cada carta a tu mano y restaura 6 pp ya lo de restaurar y llenarte la mano de los artefactos eso está bastante interesante mucho valor mucho valor mazo de natura puede ganar el hechizo de bailión aunque tienes que tener cuidado porque quieres generar 4 o 5 copias si tienes que tener la mano vacía pero la carta tiene mucho valor aparte por un pp nos cogemos uno de esos cuatro le veo bastante buena vale porque es muy muy versátil y en 6 es decente no sé en la carta me parece decente pero tampoco me parece una barbaridad los que digan que los tesoros no los tesoros están bien para complementar incluso los de turno 6 4 tesoros tantos tesoros para usar la pirata la la olvida que no se ha usado en nada ya pues con esto se puede utilizar hacer un mazo de tesoros no se ha podido hacer mazo de tesoros los mazos de tesoros han sido complementos se podrá hacer un mazo de tesoros con olvida quizás se pueda hacer algo así un mazo de tesoros con olvida aunque no sea tan bueno un mazo meme la carta no está mal pero no sé yo si esto se va a utilizar o no pero está decente tiene mucho valor eso sí tritón del tridente dracónico combatiente de bronce por 7 pp un 6-6 vale todas las megalorcas aliadas en juego tienen más uno más uno y poder de guardia preludio invoco una megalorca bueno es por 7 pp un 6-6 y un 3-3 guardia no es mala carta parece la típica carta de arena pero es que no es malo un 3-3 con guardia y un 6-6 el que tenga guardia en la megalorca interesante y puede hacer que juegue hechizos como el hechizo este x2 que te mete dos megalorcas en la mano de esta forma yo no creo que se utilice no creo que sea suficientemente buena suficientemente buena combina con nectuno eso sí que es verdad también si puedes jugar esto si sobrevive luego juegas nectuno mazo temático de megalorca mira se puede montar un mazo temático de megalorca por lo menos por eso con esto nectuno está simpática no sé hasta qué punto esto se metería en un mazo por uno más tiene a nectuno que ella tiene guardia y la otra tiene asalto combina bien con ella pero no sé si esto se va a utilizar creo que no seguramente no pero está curiosa la sinergia que tiene con la megalorca curiosa la carta y otra carta curiosa pero eso curiosa un 5-5 de bronce si hay un gran árbol aliado en la terra aliado en el juego destruye un al azar y os tiene guardia de golpe letal mira si os tenéis otra cosa pero golpe letal ya un 5-5 estamos hablando de un 5-5 esto debería poder matar casi cualquier cosa y estamos destruyendo un árbol para darle golpe letal última voluntad si no hay un gran árbol aliado en el juego invoca un gran árbol de la terra y se tiene que morir para que vuelva a salir el árbol y tiene mucha vida nada esta carta a mí no me convence a mí no me convence la verdad creo que esto no lo necesita un dragón de la turca yo creo que no lo necesita si ganase guardia mira si ganase guardia al menos ve de golpe letal te lo compro pero con golpe letal no, no la veo la esencia del IAI imperial 4 pp hechizo de bronce esta carta es muy interesante inflige 4 daño en combate enemigo por 4-4 un poco caro pero roba 2 cartas es bastante bueno los hechizos que hacen 4 daño son bastante buenos y te da 2 cartas vale 4 me parece una carta con mucho valor esta carta quizás se infravalore un poco pero es bastante bueno el hechizo este que hay ahora es el tropezón inesperado que con aumento 5 roba tras cartas se está usando bastante y eso es bueno en unos mazos de token sobre todo porque te llena la mesa pero es que esto es un real mobile y luego te llena la mano con dos cartas un imperial un poquito más defensivo un imperial más control me encantaría que se pudiese jugar un imperial control eso sería increíble eso sería totalmente inesperado y esta carta iría muy bien también es un típico mazo de red war que viene bien porque es un ramo y robas la carta es buena esta esencia del IA y me parece muy buena y otra carta muy interesante este hechizo momia negromante combatiente de bronce por 3-1-2-4 4 de vida no es ninguna tontería es muy resistente preludio destruye un combatiente aliado roba una carta y restaura 4 defensas esta me parece buenísima normalmente los bichos que mataban robaban dos pero este en vez de robar dos cartas roba una que cicla el bicho que tiene y te cura 4 esto te ayuda mucho al ser negromante para activar última voluntad suele tener muchas pichitas y te cura te cura una cura de 4 me parece bastante bastante decente estamos en un meta ahora mismo muy agresivo no pensáis que los mazos agresivos se van a dejar de jugar se van a seguir jugando así que para que el meta se ralentice un poco el juego necesita este tipo de cartas y me parece muy buena un 2-4 que te cura 4 es increíble me parece increíble y que encima proba una carta así que el bicho que te destruye al menos se convierte en una carta aparte de la curación la hace jugable y me parece decente esto lo llevaría en un mazo negromante casi seguro una pena que sea coste 3 para esas reanimaciones porque hay bichos de coste 3 que te gustaría reanimar más pero bueno sigue siendo un 2-4 y es interesante este chef momia bastante interesante esta carta yo creo que el negromante necesita algo así para aguantar al resto de mazos me gusta grulla calavera negromante combatiente un 2-2 por 2 última voluntad agrega un esqueleto a tu mano un 2-2 por 2 te da un esqueleto sigue un gran árbol de naterra le da un juego invoca un esqueleto que bueno es esto esto si es una carta buena de negromante y esto te está diciendo negromante natura hemos visto que es el mejor mazo de negromante vamos a mejorarlo porque si porque lo vamos a mejorar la carta anterior se podría jugar en un negromante natura y esto es buenísimo en negromante natura un bicho que lo bajas y cuando te lo meten saca otro bicho que más quieres buenísimo te ayuda a cargar la tot mucho antes te da mesa siempre tener bichos para sacrificar con la carta anterior me parece esta curia calavera la típica carta de coste 2 de negromante que la necesitas como base para que el mazo funcione bien muy muy buena aquí tenemos la última carta mirad aquí un número de coste 7 camino al inframundo negromante 7 pps muy caro cuenta regresiva 3 cada vez que un combatiente aliado es invocado con reanimación durante tu turno activa negromancia 4 así que hasta 4 sombras dicho combatiente obtiene poder de asalto esto ya dice esto me da pie a combos mazos de reanimación tiene buena pinta porque da pie a eso hacer combos con reanimación que bichos con reanimación había interesantes el tártaro el tártaro hacer esto con un tártaro un 12-12 con asalto mola ¿no? es como que dices tía eso mola ¿no? habría que reanimar el tártaro pero ya por lo menos ya piensas que un pueda sacar un 12-12 con asalto en el mazo y te da una idea pero es que encima preludio si usa funeral si cuando la juegas usa funeral descarta una carta activa reanimación 7 yo he estado mirando por el juego y no hay costes 7 que realmente te compense hombre estaba el troll ese que salta a los guardias está gracioso pero yo creo que van a sacar algún coste 7 quizás la legendaria de de negromante y este amuleto va a poder ser viable en un mazo de reanimación va a ser interesante si no pues puedes invocar con reanimación 7 el típico menotauro que es decente es un bicho con guardia te ayuda a defender y vas buscando ese combo de turno 8 que he dicho con el tártaro por ejemplo eso vas haciendo tus casitas no sé qué preludio usa funeral por ejemplo con el con el minotauro supongo que ese podrá ser el mismo turno te mata el minotauro reanima el minotauro tiene ese minotauro y el siguiente turno pues juega lo del tártaro el bicho este que saca el tártaro tiene el tártaro le da salto al tártaro le pega de 12 le limpia la mesa tiene buena pinta buena pinta tiene la carta me gusta espero que pueda llegar a tener uso el mazo de natura de negromante seguro que se va a poder usar hemos visto la anterior que lo ayuda la otra que te cura también le va a ayudar ahora se está jugando por ejemplo ceres mucho en el negromante para ser los más defensivos quizás al llevar ceres la siguiente expansión esas reducciones de costo se pueden ser un mazo un poquito más más codiciosos ¿no? que es lo que pienso yo que esta expansión nos va a brindar que las partes sean un poquito más lentas para que la gente pueda ser un poquito más codiciosa y se pueden hacer cosas más chulas ¿no? eso es lo que yo espero ahora luego veremos lo que pasa en la realidad pero eso es mi esperanza y nada estas son las cartas que hemos visto hoy espero que os hayan gustado y ya sabéis si os ha gustado el vídeo podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós